¡Bumbayanga, Bumbayanga! ¡Bumbayanga, Bumbayanga! ¡Bumbayanga, Bumbayanga! Situada en la ribera occidental del Océano Pacífico, entre 120 y 122 grados longitud este, y 22 y 25 grados latitud norte, está una isla con abundantes recursos naturales, bendecida con una magnífica línea costera y robusta vitalidad. Antes conocida como Formosa, Taiwán evoca imágenes de una tierra hermosa, con preciosos tesoros dados por el mar y cuya subsistencia depende de las mareas del océano. El poeta Edwin Arlington Robinson escribió que el océano siempre pregunta, y escribe en voz alta en la costa. Si no se toman acciones para disminuir las emisiones del gas de efecto invernadero, aumentará la temperatura global. Esto pondrá en peligro el medio ambiente y la vida de los pueblos de los pequeños países isleños. Para ellos, el tiempo es crucial, ya que la tierra está siendo inundada por el océano que se expande. Con el tic-tac del reloj, se acaba el tiempo y el nivel del agua está subiendo. Taiwán hace un esfuerzo real para combatir el cambio climático, esperando revertir la balanza con acciones ambientalmente ecológicas en la rutina diaria que mejorarán nuestra situación mundial. Son las 6 de la mañana y acabo de llegar al metro en bicicleta. Puedo ir a cualquier lado de la ciudad. Es rápido, limpio, fácil y verde. Antes de salir de casa, revisé el sitio web Taiwán Verde. También tiene una red de caminos para bicicletas por todo Taiwán. También tiene todos los anclajes para la bicicleta, estaciones de mantenimiento, áreas de descanso y sanitario, y algo que espero no usar los hospitales. También te ofrece actualización inmediata de la situación del tráfico y el clima. ¡Perfecto, me voy! Esos caminos para bicicletas son grandes medios de viajar con bajo carbono. También son excelentes para deporte y recreación. Si deseas montar bicicleta por el área suburbana, disfrutarás de aire limpio y bellos paisajes. Hace algún tiempo, este era un río contaminado que pasaba por un parque ribereño, pero después del tratamiento con un método de ingeniería ecológica, se ha convertido en uno de los parques de eco-ocio. Allí tenemos un centro educativo creado por los muchachos guías de Taiwán, donde se enseña ecología a los niños locales. Nos encontramos de vuelta en el centro de la ciudad. Miro la construcción verde más alta del mundo, el Taipei 101. Lo gracioso de la conservación energética es que ni siquiera fue considerada importante en su diseño original y construcción. Sin embargo, muchos cambios y correcciones se hicieron con el tiempo, probando que cualquier edificio puede ser verde. Ha recibido el certificado de platino LEED del Consejo de Construcciones Verdes de Estados Unidos. En respuesta a la parte arquitectónica de la política sin remordimientos, Taiwán fue el primer país del mundo en aplicar diseños de construcción verde a los edificios públicos. De esta forma, instamos a las compañías privadas a seguir el buen ejemplo del sector público. No tiene que costar una fortuna construir ecológicamente. Siempre que mejoremos las áreas que son desfavorables a los humanos y el entorno, puede considerarse como parte de una inversión permanente. Más del 98% de la energía usada en Taiwán depende de las importaciones. Por eso, el gobierno de línea políticas y planes energéticos promulga reglamentos legislativos y premia a las compañías modelos a fin de promover los incentivos para el desarrollo de la energía renovable. Al mismo tiempo, las empresas de Taiwán introducen recursos energéticos verdes al mundo. En Taiwán se fabrican sistemas LED y fotovoltaicos de alta calidad. Como vimos antes, esta es una importante compañía que fabrica paneles fotovoltaicos para exportación a la Unión Europea y Estados Unidos. Es hora de almorzar y esto es lo que muchas personas comen. Participan en un lunes sin carne. Reduciendo el consumo de carne, podemos ayudar a mitigar la crisis alimentaria y reducir la demanda por ganado. También podemos disminuir las emisiones de carbono. Son las 8 de la noche y la mayoría de la gente está terminando su rutina del día. La política de no tirar la basura al piso requiere de que los residentes salgan en un momento específico cada día para botar sus desechos caseros cuando llega el camión de la basura. El pueblo taiwanés se ha acostumbrado a esa forma de vida, sin basura acumulada ni suciedad en las calles. ¿Sabe qué era el terreno de esta área cubierta de hierba? Existen 217 parques similares en Taiwán, todos vertederos que fueron transformados. Ahora son buenos sitios para volar aviones a escala y aterrizarlos en los campos. O deslizarse colina abajo en esquí sobre hierba. O sencillamente es un gran sitio para que los niños jueguen. Es lo que llamamos convertirlo dañado y podrido en algo raro y hermoso. El cambio climático es un problema mundial. Sin embargo, su impacto se sentiría primero en pequeños países isleños. Taiwán no se quedará con los brazos cruzados sin hacer nada. El gobierno en Taiwán ofrece instalaciones de energía renovable, lleva a cabo misiones médicas móviles y comparte técnicas de cultivo y acuicultura. Al mismo tiempo, Taiwán envía grupos de servicio voluntario a ultramar a esos aliados diplomáticos en las pequeñas islas del Pacífico, como una expresión de nuestra profunda amistad. Ubicada en el Pacífico Sur, Tuvalu es uno de tales aliados diplomáticos. Tuvalu es uno de los países vulnerables a los impactos del cambio climático. Con frecuencia vemos olas que chocan contra la costa. Y la gente sale corriendo para encontrar un lugar más alto, ya que de lo contrario podría ser arrastrada por esas grandes olas que azotan a Tuvalu cuando hay un gran tifón. Creo que la mayor razón de realizar arte medioambiental y tratar de escoger mi proyecto de arte es estar al tanto de que esta pequeña nación isleña pura y natural será sacrificada por la civilización humana. En este momento de la civilización ya no podemos preguntar si ocurrirán las amenazas climáticas, sino cuándo éstas ocurrirán. Es la cuenta regresiva del calentamiento global, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros errores y salvarnos a nosotros mismos. Si Dios usa el cambio climático como la cuenta regresiva del apocalipsis, entonces siendo verdes, tendremos una oportunidad para demorarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!